Grupo Oro presentan Es importante Iván Auditorio que nos escucha que creo que es también momento, así como se pone sobre la mesa la posibilidad de que alguien se retire de la responsabilidad de la dirigencia del partido, que también aquellos que tenemos responsabilidades y funciones públicas también hagamos lo propio, ¿no? Es decir, ¿qué tanto hemos hecho bien nuestro trabajo también como funcionarios públicos? ¿Qué tanto lo tenemos que corregir? Es más, el día de ayer yo mencionaba que es importante, si así fuera el caso, posponer aspiraciones legítimas, personales y válidas en función de un interés mayor y un proyecto común que pueda servir para Puebla y para el Partido de Acción Nacional en el Estado de Puebla. Entendí muy bien lo que me estás diciendo, pero quiero que me lo expliques mejor. A ver, ¿estás diciéndome que en tu caso, por ejemplo, vas a posponer tu deseo de ser alcalde de Puebla? Lo que yo estoy diciendo es que todos tenemos que trabajar, todos tenemos que dialogar y buscar la manera de resolver esta situación por la cual atravesa el Partido de Acción Nacional. Y sí estoy diciendo muy claro que antes de que sigamos trabajando por alguna aspiración legítima en el 2010, sea la presidencia municipal, sea la gubernatura del Estado, o nos ponemos primero todos los panistas y todos aquellos que tenemos alguna aspiración legítima a platicar y a resolver cómo vamos a transitar este resultado del proceso electoral del pasado domingo, o si no, el 2010 estará igual de lejano como estuvo precisamente el resultado del pasado proceso electoral del domingo. Eso es lo que estoy diciendo. Es decir, yo no estoy diciendo que aquellos que estén buscando alguna aspiración legítima, no solamente alguna gubernatura, alguna diputación, alguna regiduría, alguna alcaldía, que renuncien a esa aspiración. Es más, tenemos la frente en alto, Iván. Perdimos y sabemos hoy reconocerlo con la frente en alto ante la sociedad. Y así como pedimos el voto de confianza de la ciudadanía, tenemos toda la autoridad y la frente en alto para volverla a pedir en el 2010. Pero me parece que primero tenemos que hacer un esfuerzo de construir un proyecto común más que un proyecto personal. Y eso es lo que yo en lo personal estoy convencido y es lo que quiero hacer e invitar a todos los liderazgos del PAN a que primero busquemos consolidar un proyecto común, que pongamos altura de miras, que busquemos en aquellos puntos en los cuales podamos tener encuentro sin, insisto, dejar a un lado esas aspiraciones legítimas personales, pero que me parece que primero deben de estar las del interés mayor y luego después las personales. Esto fue una producción de Grupo Oro.